Enero, Sabipieto, Markel Vergara, Rubén Pardo, Canales y como futbolista más adelante, Carlitos Vela, el árbitro Hernández Fernández, el estadio Barrios que estaba hace un ratito semi vacío, están a todo el mundo en los auditorios viendo el derbi, el Real Madrid-Aleta Canadi, ahora yo creo que podemos, desde aquí no tengo una vida.